La juventud presente en ExpoLit 2019, me encantan los jóvenes, donde hay jóvenes hay vida y como que me siento yo joven también. Alex, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata ExpoLit? Bien, gracias a Dios, contentísimo de estar aquí. Y Claudia, gracias por el espacio y bendiciendo a toda Latinoamérica, especialmente tu país Colombia, que amo muchísimo. Gracias, y yo amo mucho tu país, así que hacemos intercambio, República Dominicana-Colombia. Gracias, gracias. Además que me encanta tu pinta. ¿Es verdad? Claro. Para servir, eh. Pero, total, ¿qué es lo tuyo? Lo mío es Urbano. ¿Qué traes? Urbano. Urbano, sí, juvenil, una música directa, con un mensaje fresco para la juventud que la necesita. Qué chévere, me has contado varias producciones. Sí, ya tenemos cuatro. Cuatro producciones y has grabado desde Vallenato. Vallenato, reggaetón, tropical, bachata. Wow, aquí lo que hay es flow. Sí, de todo un poco hemos realizado, pero con la misma finalidad, el mismo toque juvenil, que los jóvenes, bueno, también los adolescentes puedan disfrutar y puedan recibir un mensaje que puede impactar su vida. Dice que naciste en República Dominicana, que vives en Puerto Rico, está casado, así que no le echen el ojo, que está casado y va a ser papá. Bien casado, bien casado desde los 23 años. Bien casado, claro. Y lo que uno es ahora en Cristo, lo diferente y lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y nosotros desde esta plataforma, tanto de la música como la de conferencia, nosotros nos enfocamos en poder llevar un mensaje de salvación a la juventud. Yo sé que quizás te gustaría hablar de otras cosas que tienen que ver con la música, pero necesito un mensaje tuyo porque eres líder. Y nuestros jóvenes están pasando momentos muy difíciles, todas estas masacres, todas estas cosas que estamos viviendo, es la falta de identidad, de sentirse amados. ¿Qué le dices a todos los papis, sobre todo a nosotros como padres y a los jóvenes que están deprimidos? Mira, lo primero es que nosotros somos una generación que tenemos que primero entenderla para poder tener soluciones efectivas y prácticas en esta generación. Lo que te puedo decir a ti, padre, es que número uno, escuches a tus hijos y a ti, hijo. Número dos, que si tú haces cualquier cosa y lo haces fuera de Jesús, existes, pero no vives porque sin Jesús plenamente lo que somos es una criatura. Pero cuando venimos a Jesús, somos adoptados como hijos y esa legalidad de hijo te hace tener una vida. Porque probablemente estás creyendo que estás viviendo tu vida fuera de Jesús, pero lo que estás es malgastando tu existencia. Jesús tiene que ser el centro de tu vida y te prometo y sé por seguro por mi vida propia que si lo hace todo te va a ir bien. Qué bello. Alex Linares, él es de República Dominicana, ha colaborado con Vico Sí, que me encanta. Me imagino que fue una experiencia increíble. Sí, claro que sí. Redimidos, Alex Zurdo, entre otros. ¿Con qué nos dejas en esta entrevista? Yo quiero que me cantes algo. Ah, claro que sí. ¿Qué? ¿Qué ritmo? Urbano, lo mío. Bueno, dale, lo tuyo, lo que estás promoviendo. Yo no, te voy a dar algo que yo sé que a la gente le va a gustar. A ver, a ver. Y dice. Pero algo yo te reitero y te soy sincero, Jesucristo no volvió a venir a morir en el madero. Por eso trajo una generación de guerreros que dicen, yo seguiré el mensaje verdadero. ¡Bravo! ¡Aplauso! Oye, qué memoria la tuya. Yo no me podía aprender ni la primera estrofa de todo lo que dijiste, pero me encantó. Sí, somos una generación diferente. Somos al de la tierra, somos la luz del mundo. ¿En dónde te encuentras? ¿En dónde está tu música? ¿En qué plataformas? En todas las plataformas digitales, Alex Linares, en Instagram, arroba AlexLinaresRD. Y en todas las plataformas digitales, ahí está nuestro contenido que sé que va a bendecir tu vida. Alex, que te vayas súper lindo. Gracias, Claudia. En Expolid y gracias por estar con nosotros. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. A favor y gracias. Chao, chao.